Hola Yes Ok Gracias Bye 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 ¿Quién era? ¿Quién era? Me quieren comprar ¡Llega Tiraseré! ¡Superman de nuevo! ¡Habando! 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 No me pasé, pero no pensé a quién me lo dejaba, porque la ciudad es una peste. ¡Vamos, Víctor! Para el Manchester. ¡Vamos arriba! ¡Fondo fondo! ¡Me estrellas! ¡Dásela este que va a cobrar en euros! Mirá, soy volumen. Desde Madrid superarían la oferta que llegó desde Manchester. Recibimos la oferta formal. Y la salida de Víctor para el club es una salida sumamente importante. Y Víctor es el alma del club. Es así que se lo va a extrañar seguramente, ¿no? Porque es un fenómeno. ¡Víctor! ¡Vamos, Víctor! ¡Vamos, Víctor! ¡Vamos! Vamos arriba, loco, ¿eh? Hay que romperla. Acordate de nosotros. ¿Me vas a llevar, no? Sí, claro. No me lo ando... No se vengo. No se vengo. ¡Es que no es que esto firme de la fuerza! ¡Esto me hace llaman, no? ¡Vamos! 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 No me voy nada. Me quedo acá alentando Nacional como toda la vida. El hincha Nacional no se vende. ¡Vamos, Víctor Nacional! ¡Vamos, Víctor Nacional! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!